Muy bien, esta vez toca analizar de nueva cuenta al gran Rafael. Y en esta ocasión, como ya lo vieron en el título de este video, toca analizar su mítica canción llamada Y fuimos dos. Esta canción viene incluida en su álbum de estudio llamado Eternamente Tuyo, el cual salió en el año de 1984. Por si son nuevos en el canal o no lo recuerdan, estoy analizando su concierto en el teatro de Lope de Vega. En esta ocasión toca analizar esta canción que casi casi está por la mitad de las canciones Para hacerles un pequeño resumen, he analizado las canciones de ¿Qué me importa? Provocación, Estoy llorando hoy por ti, Amame y Cómo es él, y la última que fue No puedo arrancarte de mí. Del mismo modo, les voy a estar dejando la playlist de videos de Rafael aquí abajo en un comentario anclado por si quieren ver algún video en específico, ya que no solamente he analizado estas canciones de Rafael, sino que también estoy analizando las de su concierto en el Teatro Olimpia de 1967, así como también las tantas y tantas canciones anteriores que ya he analizado del gran Rafael. Pero bueno, una vez aclarado esto, ¿qué les parece si comenzamos de una vez por todas con este análisis de esta grandiosa interpretación de este gran concierto en el Teatro Lope de Vega? Y pues bueno, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Canción escrita por el gran José Luis Perales, que de hecho gran parte de las canciones que vienen en este álbum de Eternamente Tú y Yo son de autoría de él, pero esta la interpreta de manera impresionante. Vean cómo pues utiliza esos recursos de gestos, esa mímica, esos recursos prosódicos, los movimientos en sus brazos, que ahorita está quieto porque nada más tomen en cuenta el contexto de la letra. No sabías que iba a suceder lo que sucede hoy, le está hablando a su pareja, porque esta canción habla, por así decirlo, de una infidelidad, entre comillas, casi casi justificada, que a final de cuentas ninguna infidelidad es justificada. Pero él, pues bueno, conforme se desarrolla la canción, da como las explicaciones del por qué decidió irse con otra mujer, ya que, digámoslo así, su mujer, con la que él había estado toda su vida, no lo había complacido en algunas cosas que ahorita van a escuchar. Pero vean los gestos y también dénse cuenta que es casi la mitad del concierto y él ya estaba súper sudado, obviamente, pues tanto moverse, tanto cantar con potencia, tanto expresarse, lo dejaba así. Y les digo, apenas estamos a la mitad del concierto. Vean cómo interpreta la letra hasta con el cuerpo. Se da la vuelta. Y hace lo que dice la letra antes de no se dará la vuelta. Me di la vuelta y me marché. Y vean la potencia aquí cómo cambia. Estaba anteriormente casi hablando y de repente aumenta el nivel de volumen sin llegar a sonar como con una potencia tremenda porque él era un cantante que resonaba muchísimo. O sea, tiene una resonancia enorme. Entonces, sin necesidad de él levantar tantísimo la voz, su voz resonaba un montón. Quedaste en tu rincón. Aquí está casi hablando. Sin escucharme. Un poquito aireada la voz. Y vean. Me di la vuelta y me marché. ¿Quién sabe a dónde? Cómo hace esos juegos con su dinámica un poco fuerte con el aspecto como de coraje. Como aquí cuando dice ¿Quién sabe a dónde? Lo hace como de manera sarcástica. Me di la vuelta y me marché. ¿Quién sabe a dónde? Entonces, sad. Su manera de interpretar, inclusive, vean las sonrisas que pone ahí. Les digo, medio sarcástica. Ahí me marché. ¿Quién sabe a dónde? Y por las calles me sentí tan solo. Vean cómo va bajando la dinámica. Y por las calles me sentí ocupando aire al final tan solo. Y pues bueno, aquí ya viene la parte del estribillo y escuchamos cómo él levanta muchísimo la voz. Y también vean cómo interpreta. Esto lo voy a dejar pasar porque sinceramente es una joya. Y me perdí de bar en bar buscando a alguien. Y la ve. Estaba ella y le conté todas mis cosas. Vean los recursos que él ocupa al momento de cantar. Ya dejamos que pasara a la interpretación. Ahora va a tocar hacerle este análisis a su forma de cantar. Quiero que escuchen precisamente cómo es que él ocupa bastante lo que es ese recurso del redondeo en su voz. Muy típico, por ejemplo, de los cantantes de ópera. Él lo llevó, digamos, a un estilo de canto popular. Pero le quedaba muy bien por su tipo de voz que era tan resonante, tan potente. Y al final de cuentas nunca llegaba a sonar completamente operístico. Escuchen. Escuchen aquí esa potencia, cómo hace el redondeo, cómo mantiene una laringe muy estable. No permite que suba. Casi, casi, inclusive la llega a bajar un poquito para redondearla. Así, escuchen. Suena redondeada, suena un poco oscura. Pero no al punto de sonar como cantante de ópera, ¿no? Y luego nos perdimos por la noche. Vean, inclusive, aquí cómo se siente esa transición ligera cuando hace noche. Esa E al principio está sonando, digamos, proyectada plana. Pero inmediatamente la empieza a redondear. La baja la hunde hasta el punto de sonarla, pues, un tanto oscura. Escuchen esa E como la modula. Conforme va avanzando ese fraseo de noche, no la deja noche, sino que la baja noche. Y eso le ayudaba mucho para, obviamente, resonar con más potencia. Y de manera como implícita, lo que le ayudó con el tiempo fue también a sostener muy bien su voz. Porque ustedes ven, por ejemplo, a cantantes de ópera como, digamos, Luciano Pavarotti, que a sus sesenta y tantos años seguía cantando increíble. Era porque cubría mucho la nota, le quitaba mucho peso a lo que eran las cuerdas vocales. Por eso mismo Rafael es la fecha que sigue cantando así, haciéndolo de manera increíble. Porque él sigue cubriendo la nota de cierta manera. Y eso, pues, le ha quitado peso a las cuerdas vocales. Y las ha mantenido muy bien. Escuchen otra vez esa E. Ahí ya dio como el contexto de que me fui a un bar contra alguien más. Me gustó, nos gustamos y pasaron cosas, ¿no? Y aquí da la explicación del por qué hizo eso. Y digamos, yo por eso decía al principio una infidelidad justificada, que al final de cuentas no lo es. Pero bueno, las canciones en ese entonces eran un tanto implícitas, no eran tan obvias como ahorita. Y de cierta manera también las líricas eran mejores. O sea, a pesar de que está hablando de una infidelidad, digamos que la letra llega a ser bonita hasta el punto de que suena como si fuera una balada de amor. ¿Sabías que iba a suceder esto que sucede hoy? ¿Tú sabías? Vean cómo lo hace así como ni un te quiero, así como de ni eso me pudiste decir. Vean sus gestos, inclusive cómo transmite hasta pues con eso, ¿no? No solamente con la voz como ni expresa ese coraje ni un te quiero, sino que también sus gestos. Literal como si estuviera ahí la persona, que obviamente no es su esposa, es un personaje ficticio. Pero cómo interpretaba las canciones tan increíbles, ¿no? Te quiero Ni eso Vean esas expresiones sarcásticas Y se vieron otra vez el estribillo Quiero que se den cuenta de algo muy específico en su voz, ese redondeo tan natural que él tenía, que de hecho le ayudaba muchísimo precisamente para lo que acabé de explicar ese redondeo cuando él canta potente. Porque si él estuviera cantando, digamos, plano, por así decirlo, sin redondear la voz, una voz entera limpia. Tipo Y me perdí en el azul de su mirada Y luego me abrazó Sonaría raro, ¿no? Pasar de esa voz plana sin redondear a ese redondeo se sentiría bastante ese redondeo en esas notas potentes, ¿no? Pero él como ya naturalmente tenía esa forma de cantar redondeada en su voz, esa resonancia, ya cuando él hacía esas notas potentes como las que vamos a ver a continuación, ya no sonaba como un cambio en la voz, ¿no? Ya no sonaba una modulación diferente, sino que sonaba muy constante, entonces era algo como que también de manera implícita, si uno no lo ve, si uno no lo analiza, no se da cuenta Porque no es lo mismo cantar, como ya les mostré, plano y después redondear, que cantar redondeado y después redondear un poquito más, como lo está haciendo el escuchen Como inclusive llega a raspar un poquitín la voz en algunas partes cuando dice Después amareció Lo hacía con una facilidad tremenda y de hecho hasta la fecha lo sigue haciendo, ¿eh? Después amareció Y vimos a la hora se las estrenó Por ejemplo, aquí si se dan cuenta cuando está cantando Y vimos a pagar Está dejando que la voz suba, que la laranje suba un poquito Ya no suena tan redondeado precisamente porque está cantando más agudo Entonces también redondear la voz en tonos tan altos No sé qué nota esté cantando Suena que es como entre un mi y un fa cuatro Que de hecho para él ya son notas relativamente altas porque él es un cantante barítono No son notas más altas, sería un sol cuatro Entonces, escuchen aquí cómo está cantando agudo Su voz suena plana y de repente redondea Era lo que me refería, que aquí ya se siente un cambio entre lo que es cantar plano, digamos libre Y cantar redondeado Aquí se nota un montón cómo hace esa transición de esa voz plana a esa voz redondeada Escuchen Cuando dice Se siente un montón ese cambio, donde está arriba a redondear Escuchen una vez más y ya dejo que pase Pero hace la transición increíble Fuimos dos Y me veía el azul de su mirada Muy redondeoso Y borraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y después amaneció Y vimos a través de las estrellas Y entonces fuimos dos Qué grande La bestia de Linares Rafael Una interpretación Increíble Y ya lo sabes Fíjense que algo que No sé si lo he comentado en otros videos La verdad no lo recuerdo Pero tomen en cuenta que esto fue hace ya 40 años exactamente 1984 También tomen en cuenta cómo se ve ahí precisamente Toda la orquesta que tiene Rafael de fondo El escenario de hecho se ve relativamente pequeño Aunque pues se ve pequeño porque está lleno de músicos Cuando él sale y se presenta al público Se ve la cantidad de músicos tremendo O sea esta Kira se la tomó muy en serio En cuanto a la promoción de este álbum Porque a veces llevaba tantísimos músicos Como aquí de verdad Que es algo alucinante Y también tomen en cuenta lo que les quería decir Esta parte de que a pesar de que hay mucho músico De que obviamente su micrófono No puede tener tanta ganancia Porque es mucho ruido en un espacio tan pequeño Él tiene la facilidad de alejar mucho el micrófono de su boca Y aún así sonar potente De verdad que Rafael tenía una voz súper súper potente No quiero decir que actualmente no la tenga Porque sí yo de hecho lo fui a ver este año Y de verdad canta impresionante Pero no es lo mismo por ejemplo Escucharlo en estos años Que son hace 40 años Hablando no solamente en vida de Rafael Sino también tecnológicamente Que tenía que medirse muchísimo mejor el audio Que escucharlo ahorita Que ya hay muchas cosas que pueden ayudar a un cantante Que no se le cuele el sonido a su micrófono Que no se cree un feedback Entonces aquí por ejemplo tiene yo creo que más mérito Porque de verdad que esa potencia con la que él cantaba Esa manera de alejar a veces el micrófono Y aún así sonar potente Era pues pura potencia de Rafael Que realmente por eso mismo en muchas interpretaciones Se daba el lujo de bajar el micrófono O hacerse a un lado Y el cantar sí en el micrófono Y aún así escucharse Porque tenía una voz muy muy potente Muy muy resonante Y bueno que les puedo decir Realmente estas interpretaciones que él da Son increíbles Son muy sentidas en todo el aspecto No solamente vocal Sino también pues de manera física Como él se expresa con su mímica Con sus movimientos O sea un showman completamente Actualmente sigue siendo un grandísimo cantante Pero obviamente si lo comparamos con el Rafael De hace 40, 50 años Pues él de esas épocas Era todavía más expresivo Y yo creo que inclusive hasta más imponente Por cómo miraba Por cómo se expresaba De verdad que la gente que lo llegó a ver en estos años Debió de haber sido un completo agasajo Y tal vez uno de los mejores conciertos Que habrán visto en sus vidas Pero bueno ahí lo tenemos una vez más Con otra gran interpretación Igualmente siguen grandes interpretaciones De hecho creo que hasta partir De la canción anterior De No Puedo Arrancarte de Mí Que empiezan a venir canciones Como muy sentidas Como esta de Fuimos Dos Más adelante va a venir La de Frente al Espejo Por ejemplo Que es una canción increíble La de Amor Mío También Que Sabe Nadie Después de esta sigue Despertar al Amor Que es una canción Pues un tanto Pues sí De amor Un poco más movida No tiene como tanto sentimiento Como esta canción O como las que ya mencioné Pero igual no hay desperdicio De verdad son interpretaciones Muy buenas Aunque eso sí Después de este video Voy a traer otro video de Rafael De ese Rafael de 1967 Voy a ver qué canción Les analizo De ese mítico concierto En el Teatro Olimpia Porque igualmente Se vienen las interpretaciones También más increíbles De Rafael En cuanto a ese nivel vocal Creo que sigue La de Digan lo que digan Entonces para que estén atentos Por ahí a los videos de Rafael Los invito a suscribirse Si es que no lo han hecho Ya que la mayoría de personas Que ven mis videos No están suscritas al canal Y pues bueno Me ayudan un montón A que este contenido Se comparta Por más lugares No solamente aquí en YouTube Sino a la gente también Que lo suele compartir Les agradezco un montón Y pues bueno Yo soy Porcayo Y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Chao!